Entonces, la definición del síndrome de Cushing es el exceso de glucocorticoides, exceso en la producción del cortisol principalmente. Y la causa de este exceso de cortisol puede estar a diferentes niveles. Puede haber un aumento del ACTH por la hipófisis que se conoce como el nombre de enfermedad de Cushing. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de Cushing? La hipófisis tiene un tumor productor de ACTH, ¿no? ACTH, llamada también corticotropina, este aumento del ACTH va a hacer que la glándula suprarrenal también aumente la producción de cortisol. Entonces, la enfermedad de Cushing se caracteriza porque hay niveles elevados de ACTH y niveles elevados de cortisol. O puede haber un tumor ectópico también productor de ACTH, por ejemplo, en los pulmones, en las células en avena o células pequeñas, que es lo más frecuente, que producen ACTH. Este ACTH también igualmente estimula la suprarrenal para una mayor producción de cortisol. Entonces, este síndrome de Cushing ectópico, también ACTH dependiente, se caracteriza porque también tiene ACTH elevado y cortisol elevado. O puede haber un tumor ectópico productor de CRH. CRH sabemos que es el péptido estimulante de ACTH, ¿no? Que también puede ser un tumor en el pulmón, en la suprarrenal. En cualquier otro sitio puede haber este tumor productor de CRH. Esta CRH va a estimular a la hipófisis para la mayor producción de ACTH o corticotropina. Y la corticotropina o ACTH va a estimular a la suprarrenal a una mayor producción de cortisol. Entonces, en esta patología con aumento de CRH por un tumor ectópico, también va a haber ACTH elevada y cortisol elevado. La otra causa puede ser de causa suprarrenal. Es decir, que la glándula suprarrenal, generalmente una de ellas, tenga un tumor productor de cortisol. Entonces, este tumor va a producir gran cantidad de cortisol y por feedback negativo, este cortisol va a inhibir a la producción de ACTH y por lo tanto los niveles de ACTH van a estar disminuidos. Entonces, este síndrome, esta patología con un tumor productor de cortisol se caracteriza porque los niveles de ACTH están bajos y los niveles de cortisol están altos. En estas cuatro situaciones, como ustedes ven, en todos los casos, los niveles de cortisol están altos. Por eso el síndrome de Cushing, niveles de cortisol elevados. Y los niveles de ACTH van a depender de dónde está la lesión, dónde está el origen de la enfermedad. Pero hay una quinta causa de síndrome de Cushing, que es por la ingesta exógena de glucocorticoides. Entonces, este es el conocido síndrome de Cushing exógeno, que se caracteriza porque clínicamente tiene toda la sintomatología de cualquiera de los síndrome de Cushing, porque la sintomatología es la misma en todos los casos. Pero cuando hacemos el dosaje hormonal, vamos a ver que los niveles de ACTH están disminuidos y los niveles de cortisol también están disminuidos. Obviamente están disminuidos porque como al paciente le estamos administrando cortisol exógeno, en forma de prenisón, aerocortisona, dexametasona, etcétera, entonces el eje va a estar bloqueado, no necesita ACTH, no necesita cortisol, por eso que al hacer el dosaje todo está bajo. El diagnóstico del síndrome de Cushing exógeno se realiza con el antecedente de la ingesta. Generalmente, para que un paciente desarrolle el síndrome de Cushing farmacológico, se requiere tomar más de tres semanas corticoides a dosis altas. Entonces, sí, vamos a tener la clínica típica de un síndrome de Cushing. Esta es la causa más frecuente del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing endógeno, sea por cualquiera de estas, es poco frecuente. Y dentro de estas cuatro entidades, lo más frecuente es la enfermedad de Cushing, es decir, un tumor productor de ACTH en la hipófisis. Las otras son menos frecuentes. Clínicamente, sea cualquiera el origen, sea hipofisario, sea suprarrenal, sea ectópico, sea exógeno, el cuadro clínico generalmente es el mismo. Pueden haber alteraciones emocionales, la habilidad emocional. Si hay un tumor en la hipófisis, obviamente va a haber crecimiento de la silla turca, la cara de luna llena, la cara típica, ¿no?, bien redondita. Osteoporosis, debido a que el cortisol favorece la resorción ósea. Hay hipertrofia cardíaca, debido a la hipertensión, pues el cortisol va a estimular los receptores adrenérgicos y va a favorecer, ¿no?, la producción de catecolaminas, produciendo vasoconstricción y aumento de la presión arterial. La típica joroba de búfalo, acúmulo tejido celular subcutáneo en la espalda. La obesidad, esta obesidad generalmente es central. Una obesidad solamente es una obesidad centrípeta, porque las extremidades, pues más bien son adelgazadas. Puede haber un tumor o hiperplasia de la superrenal. Generalmente hay hiperplasia de ambas superrenales cuando es de origen ACTH dependiente, porque el ACTH estimula todas las glándulas superrenales. En cambio, tumor cuando es un tumor propio de la superrenal. La piel es delgada y arrugada, ¿no?, podemos ver aquí. Las estrías violáceas que son típicas del síndrome de Cushing. Hay amenorrhea en mujeres, debilidad muscular, especialmente de los músculos proximales, de las extremidades. El paciente tiene dificultad para trepar, dificultad para pararse. Hay púrpura, úlceras en la piel, enlentecimiento del crecimiento, talla baja. Los niños que tienen síndrome de Cushing, por ejemplo, aquellos que utilizan corticoides a dosis altas, los que tienen PTI, asma o alguna enfermedad reumatológica desde niños, tienen talla baja. Porque la hormona de crecimiento, la hormona, el cortisol bloquea la formación de hormona de crecimiento. En las mujeres suele haber estutismo, acné. También favorece el desarrollo de la diabetes o intolerancia a los carbohidratos. La alcalosis hipocalémica, hay poliglobulia, leucocitosis y linfopenia. Disminuyen los linfocitos porque también el exceso de cortisol disminuye el sistema inmunológico. Entonces, como podemos ver, el síndrome de Cushing, exógeno, va a ser de diferentes causas. Puede ser un tumor en la hipófisis, un tumor en la suprarrenal o tumores ectópicos. Entonces, ¿cómo se hace el abordaje diagnóstico de un síndrome de Cushing? Entonces, tenemos el síndrome de Cushing clínico, ¿no? Todas las características que hemos visto. El primer examen que se debe realizar es el cortisol libre en orina de 24 horas. ¿Qué se recomienda hacer? Dos tomas distintas. Y si estas dos pruebas salen negativas y a pesar de eso seguimos sospechando del cuadro de Cushing, entonces hacemos el test de supresión de dexametasona de un miligramo. ¿En qué consiste esta prueba? Le hago tomar dexametasona un miligramo al paciente a las 11 de la noche y le hago un dosaje de cortisol al día siguiente a las 8 de la mañana. Es una persona normal que yo le hago tomar dexametasona. ¿Cómo creen que estaría el cortisol al día siguiente? Disminuido, ¿no? Porque si ya le da el corticoide, el cuerpo no necesita producir cortisol, va a estar disminuido. Pero si no está disminuido, sigue alto, quiere decir que estoy frente a un síndrome de Cushing. Entonces, al hacer estas pruebas, diagnostico síndrome de Cushing. Ahora, entonces, pero aún así puedo estar frente a un pseudocushing. Por ejemplo, los pacientes alcohólicos, los pacientes obesos, pueden tener estas pruebas positivas, a veces. Entonces, eso es lo que se llama pseudocushing. Y clínicamente también se parecen, ¿no? Entonces, podría ser esa posibilidad. Entonces, para lo cual, evalúo el ritmo de cortisol. ¿Cuál es el ritmo del cortisol? En la mañana, suele ser más o menos el doble de lo de la tarde. Generalmente, el promedio en la mañana es por encima de 5 miligramos por decilitro. Un promedio de 15 aproximadamente. Y en la tarde, la mitad, 7, 8. Pero si veo que en la mañana está 20 y en la tarde también 20, quiere decir que hay un exceso de cortisol. Entonces, ya con eso estoy descartando, estoy prácticamente diagnosticando el síndrome de Cushing. Entonces, ya sé que tengo síndrome de Cushing. Pero lo que no sé es dónde es el problema. Será en la hipófisis, será un tumor ectópico o será en la suprarrenal. Entonces, para eso hago el dosaje de ACTH. Si la ACTH está disminuida, entonces, obviamente es de origen superrenal. Tengo cortisol alto con ACTH bajo, entonces, obviamente es superrenal, porque el cortisol está bloqueando a la formación de ACTH. Pero, si la ACTH es elevada, entonces, tengo que sospechar de la enfermedad de Cushing o de la ACTH ectópico. Entonces, para lo cual, hago la prueba de supresión con dexametasona. Igualmente, ¿no? Le administro dexametasona 2 miligramos cada 6 horas durante 2 días previos. Y luego le hago el dosaje del cortisol al día siguiente a las 8 de la mañana. Y si esta prueba es positiva, entonces, estoy frente a la enfermedad de Cushing, que es lo más frecuente. O a un ACTH ectópico crónico, que es lo más raro. Entonces, y si esta prueba es negativa, la supresión con dexametasona, entonces, estoy frente a un ACTH ectópico agudo crónico. Es decir, tengo que buscar un tumor que no esté en la hipófisis que me esté produciendo ACTH. Como hemos visto, el tumor de células en avena del pulmón es lo más frecuente. También en el cáncer medular de tiroides también se puede producir ACTH. También en el feocromocitoma se puede producir ACTH. Entonces, hay que ir buscando esos tumores ya raros donde se está produciendo el ACTH. Entonces, lo más frecuente es que sea una enfermedad de Cushing. Si es que no es suprarrenal, entonces es una enfermedad de Cushing. Es decir, es un tumor productor de ACTH por la hipófisis. Pero también puede ser un ACTH ectópico. Para hacer el diagnóstico diferencial entre ambos, utilizo la prueba de los senos petrosos. Para hacer la prueba de los senos petrosos, tengo que hacer un cateterismo al paciente vía femoral. Exactamente igual de lo que se hace para un, para colocar un stent, ¿no? Es exactamente igual. Se administra, se coloca el catéter desde el, desde la arteria femoral. Pero desde la vena femoral y se va llegando hasta los senos petrosos. Los senos petrosos son las venas de drenaje de la hipófisis. Entonces, llego hasta ahí mi cateter y tomo una muestra de sangre de los senos petrosos. Tanto del derecho o del izquierdo. Y paralelamente al tiempo que estoy tomando la muestra de ahí, tomo una muestra de la sangre periférica. Y hago un gradiente, o sea, hago una relación de la muestra del seno petroso sobre la muestra periférica. Si es el doble de lo normal, quiere decir que la hipófisis está produciendo mayor cantidad de ACTH y diagnostico la enfermedad de Cushing. Pero si el gradiente es igual, es decir, tanto senos petrosos como sangre periférica está lo mismo, entonces estoy frente a un ACTH ectópico. Y en este caso tengo que buscar dónde está el tumor. Entonces, si diagnostico una enfermedad de Cushing, obviamente tengo que hacerle de todas maneras una resonancia para ver si hay un tumor en la hipófisis. A veces no hay tumor en la hipófisis, simplemente hay una hiperplasia hipofisaria. Pero la prueba de los senos petrosos es positiva. Entonces, eso es lo que me diagnostica finalmente que estoy frente a una enfermedad de Cushing. Entonces, los pasos para ir buscando la ubicación del síndrome de Cushing, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque son pruebas bastante especiales. Muy bien, entonces tengo el tratamiento. Entonces, hemos visto, puede ser de origen hipofisario, es decir, un tumor productor de ACTH, o una hiperplasia productora de ACTH en la hipófisis, puede ser de origen superrenal, un tumor en las superrenales, o de origen ectópico. Entonces, en el origen hipofisario, definitivamente hay que operar. Luego de la operación, hay que hacer radioterapia, porque recuerden que la operación de la hipófisis es muy delicada, entonces siempre quedan restos, hay que hacer de todas maneras la radioterapia. Y si no responden, hay que hacer la superrenalectomía bilateral, es decir, hay que extirpar las superrenales. Puede ser en forma médica. Hay fármacos que bloquean la formación de cortisol a nivel suprarrenal. Por ejemplo, el ketoconazol, que utilizamos el antimicótico, entonces una de sus propiedades es bloquear la formación de cortisol. Se podría dar ketoconazol, el problema es que se da a dosis altas para que tenga esta respuesta y aumenta la toxicidad hepática. O se puede hacer la superrenalectomía quirúrgica, simplemente le saco las suprarrenales y listo, mi libro de cortisol, ya no hay quien produzca cortisol y se acabó, porque está indicado, ¿no? Y luego, bueno, la terapia sustitutiva ya sería administrarle corticoides exógenos. Ahora, si el problema es a nivel suprarrenal, hay un tumor en la suprarrenal, extirpo el tumor, generalmente es a nivel en una sola suprarrenal, no tengo problemas porque la otra suprarrenal va a seguir funcionando normalmente. Y si es maligno, hay que hacer tratamiento antitumoral. Y si es de origen ectópico, hay que buscar ese tumor, ¿dónde estará? Una vez que se encuentra, ¿no? Tora, su abdomen, hay que extirpar la neoplasia y sus metástasis y también hacer tratamiento antitumoral. Entonces, todo va a depender de la causa del síndrome de Cushing. Si estamos frente al síndrome de Cushing exógeno, siempre se debe hacer la supresión progresiva de la administración de corticoides. Porque recuerden que cuando se administra corticoides a dosis altas y por tiempos prolongados, el eje, como hemos visto, está bloqueado, no produce cortisol, no produce ACTH. Entonces, ¿qué vamos a condicionar en el paciente si suspendemos bruscamente? Una crisis suprarrenal aguda. Por eso que siempre se debe suspender gradualmente. Hay diferentes esquemas de suspender los corticoides. Entonces, lo más recomendable es disminuir a la mitad de la dosis cada 10 días. Entonces, por ejemplo, si el paciente está recibiendo 50 miligramos de progresmizona durante un año, los tengo que suspenderle poco a poco, 25, de repente 30 durante 10 días, luego 20 durante los 10 días, luego 10 durante los 10 días, hasta ahí suprimiendo poco a poco. Con la finalidad de que el eje suprarrenal nuevamente comience a funcionar. Ahora, existen muchos casos que no le puedo suspender, porque, por ejemplo, si el paciente tiene un PTI y el hematólogo me dice, pero tiene que usar corticoides, no le puedo suspender. El paciente va a seguir con síndrome de Cushing y en ese caso lo que está indicado es controlar las alteraciones metabólicas, controlar la hipertensión, controlar la diabetes, si tiene osteoporosis, da tratamiento para la osteoporosis, o sea, dependiendo de lo que tenga el paciente, va orientado el tratamiento. La liberación de ACTH por la hipófisis no está controlada por... La ACTH está controlada por la CDH, también por la hormona antidiolética, por el cortisol plasmático, por el ciclo sueño y vigilia, pero no está regulada por la renina. La renina regula la alosterona. Los mineralocorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula, en la capa glomerular, los mineralocorticoides, o sea, la aldosterona se producen en la glomerular, en la reticular se producen los andrógenos y estrógenos, y en la fascicular el cortisol, y en la médula se producen las catecolaminas. La causa más frecuente de síndrome de Cushing es... En primer lugar, administración exógena de corticoides, o sea, Cushing exógeno. Pero dentro del Cushing endógeno, si no hubiera esta respuesta, es el adenoma hipofisario secretor de ACTH. La respuesta es la E. Las alteraciones analíticas características de un enfermo con síndrome de Cushing incluyen... Hay poliglobulia, el paciente tiene fase rubicunda siempre, leucocitosis y linfopenia. Debe sospecharse síndrome de Cushing en un niño obeso que además presenta. Anorexia, pubertad precoz, detención del crecimiento, leucopenia o anemia. Así es, detención del crecimiento. El síndrome de Cushing produce aumento del apetito, produce pubertad precoz, porque aumenta también las hormonas sexuales. Entonces, detención de crecimiento principalmente. Para hacer el diagnóstico diferencial entre síndrome de Cushing y obesidad, ¿cuál de las siguientes determinaciones elegiría? Cortisol plasmático tras administración de ACTH, cortisol plasmático tras administración de dexametasona, cortisol plasmático basal, cortisol libre en orina de 24 horas, cortisol en orina tras administración de dexametasona. Así es, la primera prueba que tengo que hacer es el cortisol libre en orina de 24 horas. Repetirlo dos veces. Con eso prácticamente descarto o confirmo un síndrome de Cushing. Lo contrario al síndrome de Cushing, que es el exceso de cortisol, es la insuficiencia suprarrenal, que es la deficiencia en la secreción del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Puede ser terciaria si el déficit se da a nivel hipotalámico, es decir, hay una deficiencia de la CRH. Puede ser insuficiencia suprarrenal secundaria, cuando hay un déficit en la hipófisis por deficiente secreción de la ACTH. O puede ser insuficiencia suprarrenal primaria, cuando hay una alteración de la glándula suprarrenal, con deficiencia de cortisol, pero también en este caso, aparte de la deficiencia de cortisol, puede haber deficiencia de mineralocorticoides, o sea, aldosterona. En estos otros dos casos, solamente hay deficiencia de cortisol, porque la aldosterona no depende de la ACTH, pero cuando es primario sí, pueden alterarse ambas capas. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal terciaria y secundaria, solo se compromete la secreción de cortisol, permaneciendo intacta la secreción de mineralocorticoides. La insuficiencia suprarrenal primaria, se llama también enfermedad de Addison, solamente la primaria. Entonces, ¿cuáles son las causas de insuficiencia suprarrenal? La primaria o enfermedad de Addison, que es a nivel suprarrenal, una destrucción de la glándula suprarrenal, puede ser de causa autoinmune, que es la principal causa. Puede ser infecciosa, como TBC, HIV y soplasmosis. Puede ser por neoplasias infiltrativas, primarias o secundarias, u otras enfermedades, ¿no?, como la amiloidosis, sarcoidosis, que infiltran hemorragias o quirúrgica. Como hemos visto, la adrenalectomía bilateral, por ejemplo, es una causa quirúrgica de insuficiencia suprarrenal primaria. O puede ser por falla metabólica, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta patología se caracteriza porque hay una deficiencia de una enzima en la esteroidogénesis. Como han visto, para la formación de los corticoides, se necesitan varias etapas. Y para esas etapas se necesitan enzimas. En esta patología que es congénita, el paciente nace sin esa enzima, entonces no se completa la formación de cortisol. Eso lo vamos a ver en pediatría. O el uso de algunos fármacos, principalmente el ketoconazol, que es un antimicótico cuando se utiliza por tiempo prolongado, también puede bloquear la formación de cortisol. Las causas secundarias o terciarias pueden ser en la hipófisis o en el hipotálamo, obviamente cuando está asociado al hipopituitarismo. Todas las causas que hemos visto de hipopituitarismo, radiación, cirugía, neoplasias, etc. Y puede ser asociado a solamente deficiencia de ACTH o a la deficiencia de las otras hormonas. O cuando hay suspensión súbita de esteroides. Por ejemplo, como hemos visto en el síndrome de Cushing exógeno, que le suspendo bruscamente, entonces está bloqueado todo el eje. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Addison? Como hemos visto, la enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal primaria, solamente alteración a nivel de la glándula suprarrenal. Y va a depender, ¿no? Si se afectan todas las capas o alguna de ellas. Si hay una deficiencia solamente de glucocorticoides, puede haber fatiga, laxitud, malestar, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Está incluso dentro del diagnóstico diferencial de dolor abdominal agudo, a veces una crisis suprarrenal aguda. Diarrea, esteatorrea, hipotensión, debilidad, mialgias, atralgias, depresión, psicosis, ¿no? Como ven, toda la sintomatología es inespecífica. Esto puede presentar en cualquier otra situación. Yo diría que el paciente está deprimido, ¿no? Que está estresado, que tiene todos sus síntomas, ¿no? Hay que tener un alto nivel de sospecha para poder hacer el diagnóstico. La deficiencia de mineralocorticoides es más evidente, es un cuadro clínico más aparatoso. Porque como sabemos, la aldosterona está, regula el sodio y el volumen, entonces hay deshidratación, hipotensión, hipotensión ortostática, disminución del gasto cardíaco, disminución de la respuesta a catecolaminas. También se presenta la hiperpigmentación, anhelo por consumir sal, amenorrea, disminución de la líbido, disminución del vello público y axilar, menopausia prematura, múltiples caries dentales, esplenomegal, hiperplasia linfoide. Como ven, no hay nada patognomónico. Entonces, hay que tener un alto nivel de sospecha. Cuando se sospecha una enfermedad de Addison, por ejemplo, como la principal causa es autoinmune, cuando está asociado a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tiroides de Hashimoto, arteria y reumatoidea, o enfermedad de Graves, y veo alguno de estos síntomas, que no entran en el otro cuadro clínico, entonces puedo sospechar. O cuando veo a una persona que me manifiesta que su piel se ha oscurecido mucho en estos años, entonces la hiperpigmentación también nos podría hacer sospechar, pero todo lo demás es bastante inespecífico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal? Si es primaria, los niveles de cortisol van a estar bajos, los niveles de ACTH y de CRH van a estar elevados. Y se pueden hacer algunas pruebas dinámicas, por ejemplo, la prueba de la tolerancia a la insulina, la prueba de la metirapona, la prueba de la cosintropina, que son sustancias que van a estimular la secreción de cortisol. Pero como el cortisol no se está produciendo por alguna patología propia de la suprarrenal, es una prueba positiva, cuando no aumentan los niveles de cortisol por estas sustancias. Si es una insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, de origen hipofisario, el cortisol va a estar bajo, la ACTH va a estar baja y la CRH va a estar elevada. En este caso, también se indica la prueba de tolerancia a la insulina y la prueba de la metirapona. Y la insuficiencia suprarrenal terciaria es cuando los tres están bajos, cortisol, ACTH y CRH. Y solamente está indicada la prueba de CRH. Si la insuficiencia suprarrenal terciaria es cuando los tres están bajos, no, entonces van a aumentar todas, quiere decir que el problema radica en la deficiencia de CRH. ¿Cuál viene a ser el tratamiento? Sea primario o sea secundario o sea terciario, en cualquiera de las tres situaciones hay deficiencia de corticoides. Entonces, el tratamiento es a base de glucocorticoides. De elección es la hidrocortisona oral. O la cortisona, ¿no? Que es otro nombre. Pero no existe en nuestro mercado hidrocortisona oral. Solamente tenemos hidrocortisona endovenosa. Entonces, generalmente, si es que se puede, se puede hacer preparar a partir de la hidrocortisona endovenosa. En algunas farmacias pueden preparar tabletas o cápsulas de hidrocortisona oral. Pero la mayoría de veces no se puede preparar. Entonces, se administra pre-misona a dosis fisiológicas. La dosis fisiológica de la pre-misona es 7.5 miligramos al día, distribuida en dos partes, 5 miligramos en la mañana y 2.5 miligramos en la tarde, a las 4 o 5 en la tarde. Ya en casos que no se pueda administrar pre-misona, se podría administrar dexametasona. El problema de la dexametasona es que es muy potente y fácilmente nos lleva al síndrome de Cushing. La administración de mineralocorticoides solamente está indicada en la insuficiencia supranedal primaria, en la cual se diagnostica deficiencia de mineralocorticoides. Y se administra la fluorocortisona o fluorhidrocortisona. Este medicamento tiene un alto poder mineralocorticoide, reemplaza fácilmente a la aldosterona, pero no tenemos en el mercado peruano, es otro problema. Entonces, la hidrocortisona también tiene efecto glucocorticoide y mineralocorticoide, por eso es de elección. Entonces, mejor es utilizar hidrocortisona cuando hay deficiencia de ambos. En algunos casos se trae este medicamento del extranjero, en el hospital del niño, en el empleado traen. Y en mujeres, porque también puede haber deficiencia de la capa reticular, ¿no?, andrógeno, se puede administrar dihidroepiandrosterona, porque la deficiencia de esta produce también infertilidad.